Música Bueno, yo hago lo que yo hago porque la música a mi siempre me ha hablado siempre fue un instrumento que el Señor utilizó para traerme a sus caminos fue algo que de verdad impactó mi vida, me dio sentido a vivir yo nací en Cuba, me crié con mis padres y mi hermana y mis abuelos siempre estaba en los caminos de Dios y mucha gente me dice oh, cuando uno es niño, uno no conoce a Dios pero de mis memorias, desde que era chiquitica, yo sí sé que yo hablaba con mi padre yo sé que yo tenía una conexión con él que era sobrenatural algo que otras personas no se identificaban y cuando me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 10 años ese cambio de cultura impactó mucho mi vida porque no sabía el inglés, no sabía la costumbre de que papi y mami no estaban ya en la casa trabajando estaban afuera hasta las 9, 10 de la noche y estaba yo sola en mi casa con mi hermana tratando de ayudar a mi mamá para cuando ella viniera a la casa todo estuviera listo y en el colegio también aprendiendo cómo leer, cómo hablar básicamente desde el principio, desde nuevo fue muy difícil, conocí a muchas personas que también eran cubanas y que se reían mucho de mí, me hacían mucho bullying porque no sabían inglés como ellas lo sabían y yo decía, wow, si las personas que son como yo que suponen que yo me puedo identificar con ellas me tiran, pues yo no soy nadie nunca voy a aprender el inglés pero el señor siempre me ha hablado y yo decía, señor, por favor dame fuerzas y él empezó a darme a mí como ganas de leer y yo me iba a la librería siempre en mi lunch break a leer libros de Harry Potter y en mi octavo año yo sufrí algo bien traumático con una persona del colegio también donde me limitó mucho y me traumatizó mucho mentalmente del punto de que ni me quería yo muchas veces traté contra mi vida muchas veces pero yo creo que cuando Dios te llama y cuando Dios está buscándote y tú tienes siempre un corazón dispuesto hacia él él no le importa lo que pases tu pasado quién es esa persona que te dañó él te ayuda y él te rescata y yo creo que para Dios yo fui alguien especial y estoy aquí gracias a él gracias a él que siempre me ha ayudado siempre me ha buscado me ha sacado de mi depresión que era un problema muy muy grande tenía traumas de ansiedad ataques de pánicos que me daban en cualquier lugar no podía estar en lugares cerrados no dejaba de comer y sufrí muchas muchas cosas así personalmente de que verdad me paraban de llegar a mi potencial pero sino de verdad que yo le doy gracias a Dios porque gracias a lo que pasé puedo yo identificarme con otras personas y puedo de verdad ver que sin él no hay nada no hay nada pero todo empezó por ese trauma empezó la depresión empezó la ansiedad eating disorder también tenía para comer y no fue hasta que empecé a ir a una iglesia otra vez porque yo había dejado la iglesia y como que me puse bien brava con el Señor porque dije como alguien como yo puede pasar por algo así una persona buena me considero una niña como le pueden robar sueños pero empecé a ir a una iglesia y el Señor me decía que perdone y yo perdonaba o pensé que yo perdonaba pero lo que hacía era como blocar esa parte de mi conciencia y el Señor lo borró o creo que fue mi mente misma que borró esas esas imágenes esos videos que se me pasaban en la memoria y todo pasó bien empecé a ir a la iglesia a servir el Señor me usaba cantaba en la iglesia danzaba para el Señor hasta que otra vez tuvo que empezar desde nuevo mi familia decidió moverse para donde estamos ahora aquí en Coral Florida y ahí no conocía a nadie no teníamos mucha familia y empecé a trabajar bastante estamos hablando de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y solamente hacía eso empecé otra vez a estar en la depresión en la ansiedad escuchar música otra vez metálica porque yo me crecí escuchando esa música el rock evanescense heavy metal ese era mi mundo lo oscuro y empecé en esos vicios otra vez de dañarme a mi misma no quererme no verme y entonces ahí fue cuando mi mamá me introdució a la iglesia que yo estoy yendo ahora a mi iglesia Jesucristo única esperanza fue cuando yo estaba en Miami y ahora estaba en la iglesia Vida Internacional y ahí fue cuando el Señor de verdad me llamó me dijo si sigues así no te voy a ayudar no te voy a ayudar más el pastor hizo un llamado a mi vida y me dijo todas las verdades delante de mi mamá mi mamá estaba ahí al frente y yo decía wow que le digo yo ahora cuando yo estaba guardándome todo ese dolor y esa angustia y ahí fue cuando Dios me dijo aquí tengo que marcar algo en ti sigues en mis caminos o no sigues en mis caminos en mis caminos te voy a dar una paz gozo felicidad ganas de vivir amor a ti mismo amor a los demás un camino sin mi vas a tener depresión ansiedad trauma ataques de pánico amigos que un día están contigo a veces no a veces sí y yo decidí seguir a Cristo otra vez decidí amarlo con pasión una vez más y entonces ahí fue cuando empecé a mi ministerio de alabar al Señor porque yo escuchaba obviamente mucha música pero la que más me gustaba era de una adoradora Belén Amlosa que ella ministraba ella sí cantaba bello pero ella ministraba con poder y con ganas ella vivía lo que decía y yo la veía y decía wow yo quiero ser eso para alguien quiero ser esa figura que diga wow mira todo lo que pasó pero eso no lo identifica y entonces ahí fue cuando de verdad yo decidí hacer un paro en mi vida y seguir lo que Dios me había llamado que es para ministrar y dar la palabra a las naciones y ya a través de todo lo que el proceso que yo he caminado y he pasado el Señor me ha transformado totalmente a través de la música siempre el Señor me ha hablado a través de la música y a través de las letras específicamente lo que es significa o lo que el adorador o la adoradora ministra a través de esa música y entonces yo conocí a mi esposo y mi esposo cuando éramos novios me ayudó mucho orábamos juntos leíamos la palabra juntos y eso me ayudó a salir de esa mentalidad de ok siempre voy a quedar sola el Señor no me quiere no me ama y juntos pasamos este proceso él y yo poquito a poquito el Señor nos abrió nuestra capacidad de pensar de quien de verdad somos y nos enseñó que si hay luz al final del camino y entonces ahí fue cuando empecé a escribir música a cantarle al Señor de verdad de corazón le abrí mi alma y mi todo a Él le dejé que Él entrara a mi ser y que cambiara todo y que cambiara todo lo que estaba adentro y ahí fue cuando el Señor me abrió una puerta la puerta fue un show cristiano y gracias al show fue que pude conocer a todos los de 418 Records yo creo que el Señor fue como un regalo me dijo aquí estoy siempre he estado contigo nunca te he dejado siempre estoy hablando contigo y como te digo desde el principio desde que era una niña el Señor siempre me hablaba y yo siempre sentí que tenía un amigo ahí siempre aguantándome la mano guiándome en esos caminos tan difíciles y tan oscuros que tuve que pasar el Señor me ayudó y aquí estoy haciendo música para el Señor que era algo que siempre yo quise hacer mi carrera lo que yo hago todos los días de mi vida es adorarle a Él y poder llevar su palabra a las naciones su palabra a aquellos corazones que también han pasado por lo que yo he pasado y poder ser un instrumento que el Señor utilice para tocar sus corazones que están dolidos con traumas con depresión ansiedad problemas de comer y todas esas cosas que el enemigo nos quiere atrapar pero el Señor siempre está presente y pues ahí estamos súper bien el Señor ha bendecido mi vida la de mi esposo la de mi familia porque es lo que dice el Señor yo no solamente te bendigo a ti sino a todos los que están en tu casa si me adoras a mí si me amas a mí y te has todo tu corazón yo me encargo de lo demás tú estabas conmigo siempre conmigo y aquí me ha traído el Señor hasta aquí Él me ha acompañado haciendo música para Él escribiendo canciones para mi papá bello que tanto se ha merecido tanto me ha ayudado y yo sé que este próximo capítulo que el Señor me está abriendo ahora va a ser bendición para mí pero también para la nueva generación que se está levantando buscando una respuesta una palabra una adoración y yo eso es lo que le pido al Señor que me siga utilizando como me está utilizando ahora para impactar a esa generación que necesita mucho de Dios necesita mucho de su Padre amado celestial entonces vamos a hacer nuevas músicas vamos a hacer nuevas letras algo que impacta a nuestra generación para ser un antes y un después Dios yo sé que estás conmigo nunca te olvidas nunca lo harás